qué tal amigos me da mucho gusto que visites mi canal si no te has suscrito te invito a que lo hagas lo que vamos a empezar a hacer con este teléfono es desarmarlo primeramente lo que vamos a hacer vamos a utilizar una herramienta especial para que podamos levantar las pestañas y de esa forma poder empezar a hacer la reparación entonces lo que vamos a hacer eso es de quitar la tapa vamos a retirar todos los tornillos uno por uno especialmente de la parte que se encuentra del módulo de carga de este teléfono que no nos está mostrando la carga y lo ideal sería que utilicemos las herramientas correctas si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y le des like a este vídeo entonces una vez que hemos desarmado todo lo que sigue es levantar la cubierta que contiene prácticamente el altavoz y lo que es el vibrador y donde se encuentra el centro de carga lo que sigue es que vamos a utilizar una herramienta para levantar los flex y de esa forma evitar hacer algún contacto con alguna línea positiva retiramos también detalladamente la el conector del cable de la antena que va conectada a la tarjeta principal y enseguida retiramos el tornillo que sostiene al módulo de carga de este teléfono e inmediatamente aquí vemos el módulo de carga y lo que vamos a revisar primeramente es que no tengan ningún sulfato no tengan ninguna un desperfecto y de igual forma vamos a empezar a reemplazar el centro de carga para esto es recomendable utilizar una estación que pueda suministrarnos 300 sin 350 a 450 grados con un nivel de aire de 3 por ciento y aquí lo que sigue es que vamos a empezar y vamos a utilizar en su caso yo utilizo el papel para cocinar que prácticamente de esa forma tenemos que recubrir todos los componentes del módulo de carga y una vez que lo hayamos hecho vamos a preparar y acomodar el módulo de carga yo utilizo mi mesa porque es un poco mejor acomodada de esa forma y lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a calentar el centro de carga como tal para que podamos desoldarlo es muy importante utilizar los 350 a 450 grados con un nivel de 3 de aire para que inmediatamente el estaño que está sujeto el centro de carga se pueda fundir y podamos retirarlo muy fácilmente en algunas ocasiones te puede llevar llevar de 30 segundos a un minuto y medio o más dependiendo de la calidad del estaño que haya sido fabricado el módulo de carga que estás retirando y entonces lo vamos a hacer detalladamente empezamos a mover con una pinza y vemos que ya empieza a retirarse el centro de carga como tal que prácticamente ese es el problema que tenemos con este teléfono y entonces vamos a utilizar un centro de carga como tal similar que tiene la misma posición que tiene la misma posición de los pines para que no podamos fallar como tal y entonces aquí es importante también verificar que el centro de carga que el centro de carga que le vayamos a instalar tenga que ver de la misma forma las posiciones de los pines del positivo o el negativo según su caso y en este caso el pin negativo del de este centro de carga está en el lado derecho si lo vemos hacia arriba hacia abajo o hacia arriba como ustedes lo perciban lo presentamos para que veamos que coincidan los cinco pines como tal y vamos a proceder como este centro de carga no es el que viene de fábrica del equipo nos toca utilizar unas pinzas para poder cortar las pestañas o es decir las patitas para que podamos sujetar ese centro de carga una vez que lo hayamos hecho lo que procede es que vayamos a utilizar un cautín que tenga una punta de lápiz un poco fino para que podamos soldar el centro de carga como tal si es la primera vez que visitas mi canal te invito a que lo a que le des like a este vídeo y que te suscribas a nosotros nos gusta mucho enseñar todas las reparaciones que hacemos a lo mejor no a nivel de componentes pero también ayudamos a que muchas personas que estén aprendiendo o que tengan fallas relacionadas a estos ejemplos que subimos puedan ayudarse y que puedan tener una idea de qué es lo que está pasando y cómo se solucionan esos problemas y continuando con este con esta reparación que estamos haciendo lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a sujetar con la posición correcta de los pines el centro de carga es recomendable para al momento de hacerlo sujetar primero de un lado con una cantidad de estaño considerable como lo estamos haciendo actualmente para que podamos maniobrar conectar del otro lado le damos vuelta al módulo presionamos con algo muy ligero para que podamos soldar los demás pines en este caso este teléfono prácticamente no carga lo le cambiamos varios cargadores y también haciendo una supervisión que omitimos subir en este vídeo al conectar el detector usb de voltaje verificamos que no existe consumo por lo que prácticamente no está cargando como tal y lo primero que vamos a descartar es el centro de carga y es lo que estamos haciendo del modelo xiaomi 9a que también esto puede aplicar para cualquier modelo de cualquier marca de teléfono y mientras les platico eso también les vuelvo a comentar que se suscriban a mi canal y aquí estamos continuando con la reparación de este equipo como tal y empezamos a a poner en este caso para que una vez que hemos soldado los extremos sujetadores del centro de carga lo que sigue y es lo ideal es empezar a soldar los cinco pines como tal le pusimos un poco de pasta de esas para soldar para que podamos hacer una buena soldadura agarramos un poco de estaño como lo vimos con el cautín empezamos a retocar los cinco pines evitando que cualquier pin vaya a ser contacto con el vecino o es decir con el pin que está próximo y es lo que sigue para que para que podamos asegurar que el centro de carga se vaya a soldar de la forma que debe ser de una correcta manera de realizar y entonces una vez que hemos hecho eso nos aseguramos de que podamos soldar bien los extremos a lo mejor puede ser que no te esté mostrando muy rápido el vídeo pero lo importante es que tú veas más o menos y que tengas una idea de qué es lo que estamos haciendo una vez que hayamos soldado el centro de carga lo que sigue es que vamos a verificar instalando el módulo de carga nuevamente sin que vayamos a montar todo nada más específicamente conectar el módulo de carga lo acomodamos conectamos el flex que es el que viene de la pantalla y vamos a conectar y utilizar nuestro usb detector de voltaje ya estamos terminando no te desesperes y en este momento vemos que ya tiene un consumo mayor a punto 35 amperes que significa que todo está funcionando correctamente espero que te haya servido este vídeo y te invito a suscribirte a mi canal y y y y y